para todos aquellos que critican mi anterior el video debido a su alcance a nivel pedagógico hoy les traigo un video nuevo, muy útil como listean cuartos de baño en menos de 40 segundos primero vamos a ver el cuartos de baño antes que de miseria tío pero más y más miseria para desmarcar nuestra caña es necesario un botón de crinidad un botón de sinfalo o algo de trabajo y un cubo de agua para asignar la práctica vamos a ver el nuevo que se sepa los números a la versión primero te hecha de pinpar en bañera bate fregadero gritazón en el pistach el hijo de la lucha se le da bañera bate cristach fregadero y terminamos con un cubetal de agua cerramos la puerta y colocamos la puerta y colocamos la puerta perfecto vamos 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 a ver como puede observar la puerta ocupada empapada eso es buena señal y el cuarto ha quedado perfecto impoluto podemos decir podemos decir limpísimo limpio limpio limpísimo limpísimo limpio y 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 Hoy día, hoy día, hoy alma, vida y corazón.